Demeo es una banda que toca más para la gente, o sea, es un concepto general, es música más show. O sea, hay muchas bandas que por ahí tocan bien, y lo repito siempre, y tocan para músicos, o sea, por ahí tocan bien y la gente está así, están concentrados en no pifiarle a la cuerda y están así. Lo que hace la banda es tratar de tocar, de rockear y al mismo entretener el lugar y que el lugar explote y se prende a fuego. Es como que nosotros somos la mecha, la gente es el combustible y hacemos una explosión en vivo. O sea, esa es la diferencia, porque si tocas bien y no haces show, la gente se queda en la casa escuchando el disco. Eso es lo que es, o sea, un show es entretenimiento, es música más entretenerse, o sea, eso es un show. Listo, falta presentar al batero. ¿Pero querés decir algo? Sí, bueno, te resistís un poquito, te resistís un poquito. Bueno, yo soy Fede, baterista de la banda, el más chico, y bueno... Vos tenés mucha responsabilidad porque sos el sostenimiento rítmico de la banda. Claro, o sea, el que mantiene el ritmo, la base, es la batería y el bajo, lo que más participan. Bueno, nada, contar nada más que también... Sí, dale, que perra. Ustedes no existen. Que ahora estamos tocando el 20 de julio, para el Día del Amigo, así que invitamos a todos los amigos para que estén ahí presentes. Y nada, también cabe destacar que hace poco cumplimos dos años con la banda, tres años con la banda, señal. Con la equivocación, tres años. ¡Mañad! Y bueno, todavía queda mucha tela para cortar, entonces... Bueno, arriba del cenario. Bueno, sí, contame, antes que nada, contame un poquito, digamos, cómo es el proceso creativo. Digo, me contabas de una casa de Villa Crispo que la reformaron... ¡Villaluro! ¡Villaluro! La banda surgió hace tres años. Tenemos como un pequeño búnker, un lugar de refugio en Villa Luro. Ahí donde algún día... Es un lugar secreto, no podemos revelar dónde queda exactamente. Pero algún día ese lugar será histórico. Ahí donde nacieron los temas. Es una casa que era abandonada, la refaccionamos, nos encargamos nosotros y la hacemos como lugar de encuentro, de relax, de ensayo y de composición. Y es como la casa de nosotros. ¿Y cómo es el proceso creativo? ¿Cómo crean? Es decir, hacen el ritmo, después la letra... Y después le busco de qué puede tratarse eso, le busco un título y de ahí los dos... No, son como cosas inspirativas. Por ahí en una hora te puede salir ya un tema, como por ahí te puede salir en dos semanas. Por ahí yo hago una intro de un bajo y él se engancha con la guitarra y copia algo, otro ritmo con la guitarra y él ya le da el ritmo a la batería. Y ya después queda la letra. Por lo general la letra la compone él y yo trato también de darle una maña.